Nuestro entorno del centro es totalmente diferente al que ha contado Rafa. No por eso no tenemos nuestros problemas y nuestras cosas en que no están en un lado. Es los problemas totalmente diferentes. Una familia en que, entre comillas, pueden tenerlo todo y tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a tener ese todo y a poder ganar todas esas cosas que la vida le ha puesto sin necesidad de lucharlas ni de pedirlas. Y es también situaciones problemáticas que también se tienen que resolver en los centros y en la sociedad. Porque como bien ha dicho Ramón, que te he confundido y te he dicho Rafa, como bien ha dicho Ramón, son los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos. Bueno, pues yo voy a hablar bien poco porque he traído a los protagonistas de esta experiencia que son las asambleas en el Colegio Clara Campaón. Uno de los derechos que hablábamos de la infancia era el derecho a ser escuchados y a ser respetados. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que para ser escuchados primero tenemos que darle un tiempo para que ellos puedan expresarse. Si nosotros no creamos esos espacios de tiempo para poder escucharlos y que ellos sean capaces de hacer sus propuestas, no estamos haciendo nada. Entonces nosotros en el centro hemos creado esos espacios con la asamblea y la Junta de Delevado y Delevada, que son lo que ellos vienen a contar. Así que os presento a Marina y a Álvaro. Buenos días a todos y a todas. Como ha dicho la directora, yo me llamo Marina y nosotros a principios siempre hacemos una asamblea en clases de aula donde nosotros asignamos varios papeles. El delegado, la coordinadora, los observadores y el cámara. El delegado claramente se encarga de poner las ideas que nosotros ponemos y las soluciones, etc. La coordinadora se encarga de dar turnos. Los observadores se encargan de ver lo que están pasando durante toda la clase. Si hay algo malo, apuntarles una hojita y decirlo a la clase para que la próxima vez sea mucho mejor. También está el cámara que se encarga de grabar todo lo posible. Pero antes de eso, se tiene que sentar todo el mundo en círculo, para que sean todas las calas. Después, todas las ideas de clase las llevamos a la Junta de Delegado y Delegada. Que ahí se toman las decisiones, se levante si está bien o mal. Y después se apunta lo que proponemos todas a los de clase y después lo que hacemos es apuntar a los de las otras clases para llevarlos a la clase para ver si les parece bien y para que se les aprendan. Es como una norma. Y ahí se juntan todos los delegados para hacer eso. Y después, las elecciones de los delegados y delegadas, que hemos hablado de los delegados y de las delegadas, se hacen con un cartel que hacemos nosotros en una aplicación. Un mitin de qué vamos a hacer para mejorar el cole y para que nos vote más gente de la clase. Y después se meten unas dadas en un papelito que se pone el nombre y lo metemos en una a una. Y entonces ahí está el que dice que sí puede echar el voto y después está el que cuenta los votos a ver quién ha ganado. Si hubiese un empate, lo que se hace es votar otra vez entre los niños que hayan quedado empatados. Si podéis observar, la junta de delegados y delegadas, es de todas ellas, viene como representantes de sexto, pero se hace desde los tres años hasta los más mayores. La junta de delegados y delegadas, que habéis visto que es esta, que se hace en presencia de todos juntos con la dirección y con la jefatura, son desde los tres años hasta los más mayores. Como bien nos ha dicho Álvaro, aquí tenéis el proceso de elecciones de los más pequeños y esta es nuestra junta de delegados y delegadas de Álvaro. Ahora yo voy a hablar de algunas cosas que han sido un gran cambio. Ha sido un gran cambio en nuestro cole, que ha sido gracias a la asamblea. Por ejemplo, mejorar el patio. Hemos dicho poder hacer un parque, ¿no? Y entonces, eso a todo el colegio le pareció bien. Un día todos los delegados se fueron al ayuntamiento a pedirlo y de gracia la vida solo nos dieron unas papeleras y unos bancos. Luego está la unión de los patios, que nosotros, nuestro colegio está separado por el patio de los grandes y el patio de los pequeños. Pero los pequeños querían salir al patio de los grandes y se llevó y lo consiguieron. Luego están los espacios de juego del patio, que también lo pedimos nosotros, que pidieron que haya un carrito de juego y un baúl de distancia. Y gracias a eso lo hemos conseguido. ¿Alguna pregunta? Así ellos van gestionando en esta asamblea, van gestionando todos los acuerdos y se van dedicando a cabo. Lo que sí vemos que es muy importante es ese escucha efectivo. Es decir, los escuchamos y ellos ven que esos acuerdos que se llevan a cabo realmente son. Realmente son.